Hoy, cuadraditos de coco con dulce de leche. Para golosos. Bienvenidos a Green Go. Hoy, quédense yo sé por qué se los digo, hoy es un especial para golosos. ¿De qué tenemos? Cuadraditos de coco con dulce de leche. Miren, yo sé por qué les digo. Es tan fantástico. Se congollo. ¿Qué estás haciendo, Marce? El porción doble. Lo vi tirado por ahí. Porción doble. A ver que se vea. Ahí veo que le falta un bocado. Dos. No, no. Alguien pasó por ahí. Alguien, alguien. ¿Qué tal? ¿Quieres que te conviene? Bueno, a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo está? A ver, a ver. No te voy a confiar. Vamos a tirar el piso. A ver, la cancita. ¡No! ¿Sí? ¿Te gustó? Bueno, a ver un pedacito para mí también. ¿Cómo está? A ver, contale a nuestros amigos cómo está. Está buenísimo. El coco arriba quedó esponjoso. ¡Mmm! El leche está bárbaro. Y en el fondo, es como una tarta riquísima. De manteca. Se ensambra la boca. La verdad, el dulce de leche de coco es la mejor unión. El marido es especial. Así que, por favor, como decimos siempre, quédense. Y ahora viene el paso a paso. Y ya saben que en un ratito a la tarde lo podés preparar. Así que, atento. ¿Yo no puedo hacer esto? Ya lo podés hacer. Pero está tan contento. Así que, bueno, quédense amigos. Y ya venimos con el paso a paso. Los ingredientes para estos cuadrados, cuadraditos, de coco, rallado y dulce de leche son los siguientes. 120 gramos de manteca pomada a temperatura ambiente. 50 gramos de azúcar impalpable. 2 huevos enteros. Un chorrito de esencia de vainilla. Una pizca de sal. 250 gramos de harina común. 4 ceros. Y 20 gramos de leche. Estos ingredientes son para el bizcocho. El relleno va a llevar 400 gramos de dulce de leche. Yo elegí el repostero porque me parece que va a quedar mejor. Pero se puede usar el dulce de leche común. Y para la cubierta tenemos 200 gramos de coco rallado. 150 gramos de azúcar molida. 2 huevos. 150 gramos de crema de leche. Y acá les quería mostrar la asadera que yo voy a usar para cocinar el bizcocho y el resto de la preparación. Que la tengo empapelada con un papel manteca y a su vez enmantecado. Porque esto me asegura que no se va a pegar y me va a facilitar el desmolde. Y después vamos a necesitar un poquito de papel film porque tenemos que mandar la primera preparación en pre arena heladera. Y nos va a servir para estirarla. El bizcocho, como les dije recién, acá tenemos los 120 gramos del azúcar comada. A la que le vamos a agregar los 50 gramos de azúcar impalpable. Vamos uniendo y batiendo enáquicamente hasta formar una crema. Bueno, batimos hasta que la preparación de manteca y azúcar esté así, cremosa y un poquito blanca. Ahora vamos a agregar un chorrito de esencia de vainilla. Y ahora empezamos a agregar los dos huevos de a uno por vez. Agregamos uno. Continuamos batiendo. Parece que se corta, pero no entren en pánico que batiendo un poquito más vuelve todo a su estado anterior. Ahora agregamos el otro huevo. Y batimos. Hacemos exactamente lo mismo. Batimos un poquito. Y luego vamos a agregar la harina, los 250 gramos de harina, con una pizquita de sal, apenas una pizquita de sal. Lo mezclamos, ligeramente. Y se lo agregamos a la preparación anterior. Ahora sí, ya sin batir, solamente mezclando. Y a poco. Vamos agregando y dejamos para el final los 20 gramos de leche. Si ustedes ven que la preparación, porque la leche, los líquidos, como siempre ustedes sabrán, depende de la harina y cómo absorbió la humedad de la manteca. Y depende del refinado de cada harina. Así que, en este caso, yo no le voy a agregar todos los 20 gramos, porque como ven, no va a ser necesario. ¿Y el tamaño de los huevos? También influye. Si son huevos más chicos, van a necesitar más líquidos. Si son huevos más grandes, por ahí, ni van a necesitar toda la leche. Acá agregamos otro poquito más. Unimos nada más. No tenemos que amasar. Unimos. Y esto, ¿sabés qué vamos a hacer, Max? Unimos bien. Y lo vamos a envolver en un papel film. Y así, en este mismo recipiente, lo vamos a mandar 30 minutos a la heladera. ¿Sabés por qué? Porque tiene manteca. Entonces, es importante que la manteca se solidifique y que podamos luego estirarla. Bueno, acá tenemos la masa a la que le agregamos un poquito de harina para poder apenas unirla. Como les decía, acá tengo preparado el papel film, donde la voy a colocar, la voy a envolver, para mandar los 30 minutos a la heladera. Y ya tenemos la masa a la que le agregamos un poquito. Y ya tenemos que amasar un poquito. Solamente unirlo, lo ponemos en el papel film. Acá retiramos todo lo que quedó. Bueno, como ven, envolvemos Colocamos en el mismo molde donde hicimos la preparación Y así nos mandamos a la heladera 30 minutos Pasados los 30 minutos, retiramos la masa de la heladera Y en el mismo papel fin en el que la habíamos envuelto Destiramos un poquito y después la vamos colocando directamente en el molde Que ya les había mostrado anteriormente Y una vez así colocando, se vayan estirando porque es muy tierna la masa Tiramos un poquito y directamente la pasamos al molde Y acá con el papel ya enmantecado, papel manteca enmantecado Cubrimos bien la superficie Y lo vamos a mandar al horno Una vez estirada la preparación, así en la superficie La colocamos a horno moderado 180 grados más o menos Durante 10 a 12 minutos Bueno, ahora lo mandamos al horno de 10 a 12 minutos Y acá tenemos el bizcocho cocido Acá tenemos el bizcocho cocido como les decía Y ahora procedemos a colocarle el dulce de leche 400 gramos de dulce de leche Lo vamos extendiendo Para que resulte más cómodo, podemos mojar apenas un poquito con agua la cuchara Así no se nos va a pegar Bueno, vamos expandiendo como les dije Para resultar más fácil extender Humedemos un poquito la cuchara con agua Y así resulta más fácil extender el dulce de leche Toda por la superficie del bizcocho Luego, que lo tenemos bien extendido Vamos a hacer la cubierta con el coco rallado Y el último paso sería cubrirlo y mandarlo a horno Hasta que se dore la cubierta Ahora hacemos la cubierta Que consta de 150 gramos de azúcar molida Le agregamos los 200 gramos de coco rallado Mezclamos Ingredientes secos A esto le vamos a agregar 2 huevos enteros Y 150 gramos de crema de leche Y me he olvidado Un chorrito de estancia de bañil Mezclamos bien Y esta va a ser la cubierta del dulce de leche Nuestro granulado de coco Así que, como se pueden dar cuenta Esta preparación va a ser irresistible No solamente para los más golosos Sino para todos Y mirá el color, Marce, mirá Un color espectacular Amarillito Amarillito Ah, y te quería recordar Que cuando lo coloquemos Ahora sobre nuestra preparación anterior Te quería recordar que lo tenemos que mandar a horno Y cuánto tiempo hasta que la cubierta esté dorada Y mientras tanto pueden ir suscribiéndose, ¿no? Mientras tanto le pueden hacer clic a la campanita Dar un me gusta Y comentar ¿Qué les pareció la receta? ¿Si les gustó? ¿Cómo lo harían? ¿Si ya la prepararon? Bueno, todos los comentarios son bienvenidos Y también si les gusta Algún amigo se lo pueden compartir También, por supuesto Lo pueden compartir Y de paso Van haciendo más popular Esta receta Bueno Así Bien Bien Mezclado Lo vamos a colocar Sobre la preparación anterior Bueno, acá sobre el dulce de leche Vamos a colocar La cubierta de coco Que acabamos de preparar Lo torcimos bien Una vez que cubrimos bien toda la superficie Lo mandamos a horno También a horno suave Aproximadamente unos 15 minutos Depende del horno Lo importante es que Se empieza a dorar la superficie Y ahí es el tiempo En que tenemos de que retirarlo del horno Porque recuerden Que la base ya está cocida Colocamos el dulce de leche Y esto sería solamente para que dole Bueno Acá tenemos cubierto Todo nuestro molde Y ahora lo colocamos a horno suave 180 grados Y como les dije Más o menos 15 minutos Hasta que dole El tiempo que necesiten Para que dore la preparación Bueno Pasado el tiempo de cocción ¡Guau! Miren cómo está Fantástico Bien doradito Retiramos del horno Dejamos enfriar Para luego proceder a desmoldarlo Y cortar nuestros cuadraditos De dulce de leche y coco ¡Gracias! 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 Para luego proceder a la außer T T Gracias por ver el video.